El 23 de septiembre tenemos otro programa muy especial. Luis, ya estás bien, ¿verdad? Sí, fíjate que afortunadamente fue nada más un día, el 16 de septiembre me tocó enfermarme, casualmente. Pero ya estamos aquí con mucho gusto. Bienvenidos a todos nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos invitados de lujo, Pepe, me has dado una grata sorpresa. Así es. Mira, vamos a continuar con algo. Te tengo que dar un coscorrón, Luis Arriaga, porque si no viniste, me extraña que no hayas oído el programa. Y que cuando conociste aquí a nuestra invitada, que es la maestra Consuelo Ayala, le preguntes de qué iba a hablar. Quiere decir que no oíste el programa. Tacha, Luis. Pero si la vamos a poner a la computadora, se me descompuso. Fíjate que el día de hoy vamos a continuar con un personaje fuera de serie. Está aquí con nosotros la maestra Consuelo Ayala. Está aquí también Gaby González. Y también está Guillermo Sánchez. Vamos a platicar con ellos durante estos dos cortos momentos, que son dos horas, pero que se pasan de volada. Así es. Y vamos a hablar de Fray Luis Sales. Vamos a empezar con ahora la segunda carta. Buen día, Consuelo. Adelante. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues muchas gracias de nuevo por invitarme. Me siento muy a gusto y muy contenta de poder participar en este programa. Y pues dar a conocer algo que realmente, aunque se han publicado algunos pasajes de la historia de Baja California, pero me tocó a mí encontrar este libro cuando estuve yo en España, cuando fue el aniversario de los 500 años, la celebración de los 500 años del Encuentro de las Culturas. Justamente en ese año yo estuve en España y me puse a investigar sobre este misionero que me pidió el director del Instituto, Jorge Martínez, que investigara sobre este misionero, ya que yo iba a estar en España por mi cuenta. Pero fue para mí un hallazgo maravilloso en todo esto que encontré yo respecto a la obra de Fray Luis Sales. Bueno, acabas de mencionar a Jorge Martínez Cepeda. Y parece ser que entonces fue en comienda de don Jorge. Exactamente. Entonces sirve este momento para enviarle un saludo muy afectuoso hasta encenada al maestro en historia y extraordinario cosechador de triunfos y demás, don Jorge Martínez Cepeda. Adelante. Sí, en efecto fue el que me dio la encomienda. Aprovechando que vas allá, además que no le costaba a la universidad ni al instituto. Bueno, quiero continuar, hablamos sobre las nutrias, como esto corresponde de luego en la primera carta, porque aquí describe todo respecto a la flora, fauna y cosas. Pero hay una parte muy importante respecto a las nutrias, porque las nutrias, la piel era muy apreciada por los chinos, los rusos, de tal manera que llegó a ser un gran negocio. Los rusos les pagaban bastante bien las nutrias. Y los chinos también, los chinos también, y entonces los misioneros pues les daban trigo, con qué alimentarse, ropa o eso. Entonces esto, pues este asunto llegó a, se hizo del conocimiento del rey Carlos III, y entonces él mandó que se hiciera una investigación por qué estaban haciendo negocio otros países con las pieles de nutria. Entonces dijo, ¿por qué nosotros no lo aprovechamos y reunimos muchas pieles de nutria, muchas pieles, para que podamos negociar con China, para que China nos mande, pues ellos les dan otro nombre al mercurio, porque ellos se dedicaban a la minería, y tuve que investigar para qué utilizaban el mercurio, porque yo no sabía para... ¿Sería para explosivos? No, tiene algo así como una especie de amalgamar el oro y la plata. Entonces ellos negocian ya con los nativos, o sea, ya no les vendas nutrias a los rusos ni a los chinos, nosotros ahora vamos a hacer el negocio. Y entonces mandó el rey, mandó a unas personas que se encargaran del negocio de las nutrias, para que así llevaran bastantes pieles de nutria a China, y en cambio ellos les enviaran el, creo que a sogue o algo así tiene el nombre del mercurio. Estamos transmitiendo en www.radioregeneracion.mx, esta es una oportunidad para agradecer al ingeniero Jaime Bonilla Valdés, a Marco Antonio, licenciado Marco Antonio Romero Arispe, y a Gilberto Herrera, la posibilidad de hacer posible este programa. Y obviamente con lo que acaba de mencionar, ya traes preguntas. Me estás diciendo que quieres hacer muchas preguntas. Claro que sí, claro que sí. Por principio quisiera hacerle una pregunta a la profesora Consuelo Ayala. Es muy personal, pero luego proseguimos, ¿verdad? ¿De dónde es usted, profesora? Yo soy cachanilla, yo soy de México, yo nací en México. Sí, tenemos aquí una cachanilla, entre nosotros, tijuanenses, y pues este, no deja de ser tijuanense también la maestra. Más bien Baja California. Baja California, la verdad, entonces este, esta era la primera pregunta, ¿verdad? Porque necesitamos sentar bases, y estamos hablando entre paisanos. No vas a preguntar edades, ¿eh? Porque tú con las damas, lo primero que haces es preguntarle la edad, no se vale. No, porque se van perdiendo. Sí. No, yo creo que no se van perdiendo, cuando se dé cuenta. Maestra, nos dice usted del intercambio que existe entonces ya bien para de, este, que por este orden de Jorge III, se va a hacer un trueque de las pieles de nutria con el amalgama esta de mercurio para los fines que ellos ocupaban. Ya no se surten para Rusia, ya no se surten las pieles de nutria para otros países. Pues yo ya, además ya ni hay nutrias. Ya no hay, exactamente. No se puede comer, ya se las acabaron. Exactamente, se las acabaron. Porque las nutrias pues generalmente estaban en los lagos, también creo que no se tiene el mar, pero, pero ya ahorita ya no, ya ahora pues ya se comercia con otros productos, ya las nutrias ya dejaron de ser. Y además las minas, que también, bueno, las perlas también, era el gran negocio de perlas. Cuando yo estuve en el archivo de Indias en Sevilla, nos entregaban los paquetes de documentos para, para sacar, qué documentos ocupábamos y sacarles copias. Ahora ya está digitalizado, ya no se usa lo mismo. Pero ahí me encontré documentos donde hacían grandes negocios, no los misioneros, los soldados que venían con los misioneros. O sea, o también los españoles, todo, había, había muchos ya europeos acá en, en California que incluso se dedicaban a la, a, ya incluso utilizaban el método de buzos para sacar las perlas. Entonces dijo, o sea, les, bueno, como que esto ya debe de ser mejor que las, como las sacaban antes, ¿no? Porque incluso él describe muy bien cómo, cómo eran, dónde encontraban las perlas. Dice, es una conchita y hasta una telita y luego adentro de la telita hay, hay una bolita que es una perla. Que se llama perla. Es una perla. Eso lo describe así. Sí, sí. Pero, este, esos negocios se acabaron, el negocio, sé que todavía hay alguna que otra mina que se explota por acá en California, pero realmente no, ya no hay, ya no se negoció pues con lo que inicialmente se negociaban en ese periodo de los misioneros. ¿Estaríamos hablando qué años aproximadamente, profesor? Ah, pues él estuvo acá en, 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 en el, él estuvo, verás, en el, él llegó en 1745. 745. Sí. Fraile dominico, ¿verdad? Es un fraile dominico. Un fraile dominico. Ya habían estado aquí jesuitas, ya habían estado aquí en Baja California, habían estado también. Franciscanos. Franciscanos, ¿verdad? Sí. Entonces él viene, vienen los dominicos a reforzar, a terminar de su labor. Bueno, mira, quienes hicieron, este, quienes fundaron varias misiones, pues fueron los jesuitas. Sí. Y ellos, yo incluso ya, ni creas que negociaban con, allá con, allá con los reyes ni nada. Ellos hicieron mucho, mucha fortuna porque ellos se gobernaban, él dice, a su arbitrio. Sí, mi hijo es jesuita. ¿Ah, tu hijo es jesuita? Sí. Ah, caramba. No voy a hablar más de los jesuitas. Además eran muy, hasta ahí venían muchos. Sé cómo funciona. Ah, bueno. Bueno, ya sabes, tú ya lo conoces mejor. Bueno, pero en ese tiempo incluso hicieron, este, creo que esa fue una razón por la que fueron expulsados de América. Eh, aquí en Baja California la expulsión no fue violenta. Aquí nomás le dijeron, bueno, ya está bueno. Ya está bueno. Ya está bueno. Ya te has tocado. Les toca a otros. Y, pero en otras partes de, 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 de México. Sí, sí. Y en otras partes de, de, de otros países. En otros países. Vale la pena comentar también que, por ejemplo, cuando llegan los dominicos, los dominicos escogen lugares extraordinarios. Por ejemplo, en la Argentina, los dominicos hacen y deshacen. En, en México, en esta zona, en la, de Baja California, llega Fray Luis Sales. Y lo curioso de los detalles de cómo vivían aquellos cochimíes, pericúes, huaycúras, todos ellos nos muestran un atraso extraordinario. No traían ropa, ellos les empezaron a, a, a ofrecer cómo taparse, tanto a damas como a caballeros. Cómo respetar a los niños. Pero lo más interesante en la, en la carta número dos de Fray Luis Sales, que es lo que a mí me llama la atención, es el comentario de cómo vivían los, los nativos. Y, por eso, mis respetos para ti, Luis Arriaga. Porque en este momento, yo cedo los bártulos de Tijuana, lo que el tiempo se llevó en, en presencia de la maestra Consuelo, al más viejito del grupo aquí presente. Porque los nativos, le daban un respeto tan especial a las gentes mayores, que eran omnímodos, casi, casi a la, a la par del fraile que era el encargado de eso. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Pues, primero, antes que nada, te agradezco mucho, ¿verdad? Me da a los bártulos, y sobre todo, pues, como bien lo dices, ¿verdad? Vamos por edades, pues, me toca el bastón de mando. Bien, yo quisiera saber, hacerte una pregunta a su vez, Pepe. Los nativos, los dirigía la persona mayor en edad, el patriarca. Pero, ¿esto es adoptado por los mismos españoles que llegaron los mismos frailes, o bien ellos ya, por de por sí, designaban a la persona más adulta? No, en las cartas de fray Luis Sales, narra él el comportamiento de las tribus, y reconoce la forma como respetaban al mayor, a ese personaje, que era el que dirigía todo. Y dirigía las fiestas, dirigía los entierros, dirigía todo tipo de cultos, los, cómo bailaban, las tonterías, y tonterías, entre comillas, las manejo yo, porque dice que bailaban como desesperados. Y que cuando llegaba el viejo, él bailaba también, y era el que hacía, en especial, ejercicios, que seguramente, que después los demás lo seguían, y lo cuidaban. Como, por ejemplo, estaban hablando del trigo, como él, se apropiaba del trigo de todos, y les daba, en las fiestas, un poquito a cada uno de ellos. Pero él se quedaba con la, con, era el ganón. Era el ganón. Eso es lo que yo leí, en la segunda carta, de fray Luis Sales. Maestra, pudiéramos ampliar al respecto. Bueno, miren, ellos, este, a los misioneros, en un principio, pues, se oponían a la, a ser cristianos. O sea, la labor de los misioneros en Baja California, era, eh, la conquista, pero, eh, cristianizando a los nativos. Este, y, eh, precisamente, los dominicos son los que más se dedican a, a, a cristianizar a los nativos. Porque los jesuitas hicieron, bueno, usted ya conoce de la orden de los jesuitas. Estuvo salvaterra, que es salvaterra. Sí, los franciscanos estuvieron muy poquito tiempo. Creo que solamente una misión construyeron. Y fray Luis Sales terminó la de San Vicente Ferrer, porque estaba incompleta. Y también la de San Miguel Arcángel, que eso es lo que hizo, pero, él dedicó a cristianizar a los nativos. Y, y él, incluso, eh, él, en esta, en esta carta, dice, pues, cómo, eh, decide que sean los, los, los misioneros quienes atiendan a los nativos. Porque, este, aunque, algunos les costaron castigos, porque ellos querían que se quedaran en la misión. Y los cristianizaban. Pero ellos estaban en la misión y luego se regresaban a, a sus cuevas o, a su habitación, ¿verdad? Sí, por lo que nos comenta Pepe, estaban en un grado de, de salvajismo, se puede decir. Sí, en efecto, en efecto. Y él, incluso, eh, hay muchas cosas que, por ejemplo, sus adornos y todo que usan, los, este, les, les, les parecen ridículos porque se cuelgan, conchas se cuelgan estos. Y dice que hasta, y se perforan, no sé de dónde aprendieron, pero que se perforaban la nariz y las orejas. Y dice que en la nariz se colgaban ratones. Y eso le pareció muy, muy, muy raro, de verdad. Este, y, ya ellos, eh, después, eh, ellos, eh, él escribe, pues, que cada. Vamos ahí.